Muy bien, vamos a cambiar de tema y es que la Procuraduría General de la República y la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa impartieron un taller para periodistas en el marco de la creación de los nuevos tribunales especializados para atender casos de violencia contra las mujeres. Resaltaron la importancia de contar con juzgados que apliquen la justicia en casos de violaciones contra los derechos de este importante sector de la sociedad. Los tribunales pues están ahorita en este momento en formación, el Consejo Nacional de la Judicatura en el rol de la escogitación, la Presidenta les podrá hablar al respecto, la Corte Suprema en todo el proceso de la creación de los tribunales y de eso se ha tratado precisamente este conversatorio. La Procuraduría, el rol como tal es siempre ser el organismo garante de derechos de mujeres. Naciones Unidas comparte el contexto tanto de la Convención CEDAO que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que señala que los Estados Partes deben integrar procesos especiales para tratar precisamente la problemática de la violencia y de la discriminación hacia las mujeres.